Nuestra redención se acerca. Cuando comience a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Lucas capítulo 21, versículo 28. La venida de Cristo ahora está más cerca que cuando creímos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Se aproxima el final del gran conflicto. Los juicios de Dios están en la tierra. Hablan en solemne amonestación diciendo, así pues, estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 44. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder, ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras, mi Señor tarda en volver. Lucas capítulo 12, versículo 45. Si no que haga resonar el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por todas partes a arrepentirse y huir de la ira venidera. El Señor va a venir pronto, y tenemos que estar preparados para recibirlo en paz. Hagamos todo lo que en nuestras manos esté para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres, y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto, y necesitamos estar listos para esperar su aparición. ¡Qué glorioso será verlo y recibir la bienvenida como sus redimidos! Largo tiempo hemos esperado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida a clamar con gran voz, vamos rumbo a la patria. Nos estamos acercando al tiempo en que Cristo vendrá, con poder y grande gloria, a llevar a los redimidos a su hogar eterno. Por largo tiempo hemos esperado el retorno del Señor, pero la promesa es, sin duda, firme. Pronto estaremos en nuestro prometido hogar. Así Jesús nos pastoreará junto al río de la vida que brota del trono de Dios, y nos explicará las dolorosas providencias a través de las cuales nos condujo para perfeccionar nuestros caracteres. Allí contemplaremos con clara visión las bellezas del Edén restaurado, echando a los pies del Redentor las coronas que ha puesto sobre nuestras sienes, y teniendo las doradas arpas. Llenaremos todo el cielo con la alabanza de vida al que está sentado sobre el trono. Matinal Maranata. El Señor viene.